Amanda, mi amor, ¿puedes saltar el teléfono un momento? Sé que solamente nos conocemos hace tres semanas, pero realmente siento que ya te conozco una eternidad solamente esas tres semanas, y ya me siento preparado y espero que tú también, y estoy listo para que me hagas el hombre más feliz del mundo, si, bueno, Amanda, ¿Buenas? Bienvenidos, ¿es la primera vez que nos visitan? No, no, no. Que lindo es el amor Si supiera Ella es una chapeadora Y se recuerdan del video del pony Donde le dieron la gran calzada Ella fue la cómplice Pero a él le gusta que lo calcen Y que lo calcen con un tildo, cabrona Y para colmo Mira, no dejan ir por mí Pero nada, vamos a ver que sucede ¿Ok? ¿Me dijo que quería? Un shot de tequila, por favor ¿Un shot de tequila? ¿Limón sal? No, no me lo voy a decir ¿Y para el caballero? Agua, agua Bien, Felipe Enseguida estoy con ustedes, ¿ok? Que disfruten de la noche A los demagogos les goceo Bueno, yo pedí el shot, pero ¿tú crees que podemos pedir la botella completa? No sé Eh... pues... Justo, pata Sí, mira quién está ahí Con razón, este me dijo que me convenía Guau Cuando tú busques en el diccionario la definición de pendejo Definitivamente tiene que salir la cara de este cabrón Porque... Tú reservar un restaurante completo Para comer todo, Guau ¡Qué imbécil! Hola ¿Estás bien? Orlando Todo bien ¿Qué... qué... ¿Qué like hay? ¿Estás bien? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios Qué sorpresa verte aquí Sorpresa para mí ¿Sabes por qué? Porque me bloqueaste de Facebook Twitter WhatsApp Instagram Badoo Tinder De todos lados Increíble Pero todavía no me tienes que rendir explicaciones ahora Bueno, no Eso es... Pasado Eh... te presento a mi amigo Fonsi Él es Orlando ¿Y qué estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Qué estás haciendo? Mira Me quedé con todos los negocios de mami Gracias a Dios Y si abuelo se muere Jejejeje Bueno, no, pues, padre Me quedé con la funeraria Me quedé con la pizzería Y me quedé con el restaurante Oh, guau Qué bien Gracias a Dios Todo me va bien Qué bueno No sabía No sabía que tu mamá no tenía su negocio Ahora sí que... Ahora sí que... Este... Ese perfume no efectivo es de regales ¿De qué tú hablas? Ay... Gracias, justo a tiempo ¡Pinche interruptor! ¡Pinche interruptor! ¡Oh, caballito! No sabía que estaban... ¡Pinche interruptor! ¡Pinche interruptor! ¡No, no, no, no! ¡Nosotros no! ¡No, no, no, no! ¡Ok, ok, ok! ¡Vamos! Tienen que disfrutar Ahora, vengo ahora Tranquilo Coge tu tiempo Mira, jefe ¿Sabes por qué te llamé? Ajá Mira, yo me enteré Que tú tuviste una situación Con una... No tomes a mal Con una chica Y que esa chica Te cambió la vida para siempre ¿Sabes por dónde voy? No Que te pusieron el dedito Pero después se fue otra cosa La grande, creo ¿Qué? Creo que te hizo... Vomitar, ¿verdad? Explícate Vomitar ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que pasó? Calzo C-A-L-C Calzo C-A-L-C Calzo Ok, ya ¿Cómo olvidar? No lo tomes a mal No es bochinchera ni nada Porque eso Le pasa a cualquiera De hecho hay gente Que hasta le gusta, ¿verdad? Pero no sé Qué fue lo que pasó Pero El detalle Que me dio información De pura tinta ¿Sabes quién? La cómplice De que te sucediera eso ¿Verdad? ¿Quién? La chica rubia Que está ahí Loca ¿Qué carajo? Tranquilo Él es mi mejor amigo Y es gay ¿Gay? Sí Estoy tranquilo Pero oye Pero ¿cómo tú sabes eso? Bueno Ella se lo contó para mí Te voy a contar algo Pero me tienes que jurar Por tu madre Que tú no le vas a decir a nadie Tú sabes que yo no digo nada Y él me lo contó Por ahí está todo el mundo hablando De que a mí me calzaron Yo te dejo eso en la información Tú sabes Tú haces con información Lo que tú quieras Y eso es Tú para cuidarte a las espaldas Como siempre Como yo te digo Tú Toma las medidas que tú quieras Y es que voy a seguir allá Dale Mucho gusto Alfonso Orlando Papi Don Julio Lo mejor que hay aquí Tiene como 900 años Añado Gracias Ven acá Anda Alfonso Guau Mega rápido Significa que si llegaron a este nivel Ya Orlando por favor No, no ¿De qué tú hablas? Deagle ¿No te ha hecho el Deagle? Deagle Puro lo que me va a gustar No ¿Dos? ¿Tú vas a permitir que él me trate así? ¿Tú vas a permitir que ella te hable así? O sea Ella te está diciendo que si tú vas a permitir Significa que si ella te está hablando con esa autoridad Porque ya tú le permitiste Que te calzaste Que te calzaste Que te calzaste Tienes que dejarle eso Cállate la boca Bueno El entorno no está bueno El ambiente no se siente bien Y con lo que veo Te dejaron solita La cuenta es tuya Mesero por favor Pase Dígame Necesito hablar con el dueño del restaurante Como no Un placer Según y Bien Que tú haces aquí Yo pedí hablar con el dueño del restaurante ¿Qué haces aquí hablando yo pedi hablar con el dueño del restaurante? Soy yo el dueño del restaurante Pum Quiero un maldito No cabrón Tienes conmigo por favor Toma ¿Y el dueño? Creo que lo estás viendo Tengo mala fama Me la tiro a ella También a su hermana Tengo Cabrón Carajo Mami me lo dejo I love you mami No se me ven las tetillas Que después están las bellacas que llueven Hola macorillos Gracias por ver el video hasta esta parte De verdad que se merecen una mamá de bicho de Rubén Me tomo este tiempo para hacer este video Porque este es uno especial ¿Por qué es especial? Vamos a hacer esto bien simple Para que ustedes entiendan chorros de bellacos Porque eso es lo que a ustedes les gusta Ustedes saben los espermatozoides Y el óvulo ¿Verdad? Que tienen que llegar Y uno llega Y es el que gana Y nace un bebé ¿Verdad? Ok No todo el mundo gana Se lo digo desde ahora Protéjanse Y antes de mala fama ser el niño que es hoy día Que jode con cojones Habían dos espermatozoides corriendo al óvulo Malafama y Platano Rojo ¿Qué es Platano Rojo? Platano Rojo es básicamente lo mismo que Malafama Con otro nombre Nosotros llegamos a grabar un video de eso Y se editó y se terminó y toda la vuelta Y el video era igual que este Bastante parecido Cuento largo y corto Ese video yo lo voy a subir la semana que viene Bueno para que ustedes vean como hemos crecido Como Orlando sigue actuando igual de mierda Que como actuaba en ese video Si lo quieren ver Ten pendiente la página de YouTube Espera Tenemos gorra Tenemos stickers Y tenemos camisas Si estás interesado en cualquiera de los productos de nosotros Nos puedes escribir en Facebook Instagram O nos mandas una paloma mensajera Que esa le llega a Rubén Gracias a todos por el apoyo Yo